...vil de chicos más famosos. Sí, no, en realidad yo siempre que me preguntaban, decían, ojalá, no sé, no trabaje en el medio para cambiar. Pero cuando se estás todo el día laburando, ¿dónde vas a conocer a alguien? Claro, ese que sí también. Pero, qué sé yo, el primer beso fue en ese boliche que yo casi nunca salgo a bailar. Un sábado. Un sábado y me acuerdo el domingo desperté y me decí, ¿qué hice? Pero fue entonces esos besos que decís, se te nubló en la gente. Total, adolescente. Y eso es fuerte también. Pero está bien, un poco liberarse. Adolescente, dije, ¿qué hice? Pero a mí me gusta esa parte tuya que no cambió, creo, porque, bueno, te conozco desde hace mucho. Sí. Y sé todo lo que lo remaste para llegar hasta acá y por eso te felicito y admiro todo lo que has hecho. Pero admiro esa parte tuya que no pierde lo esencial de las personas, lo esencial del ser humano y esto que podés permitirte relajarte, a pesar de que sabés que te tenés mucha popularidad, que si te besás con alguien en un boliche... Va a salir, claro. Pero no lo haces adrede. O sea, yo no veo en vos una intención de que eso sucede porque sucede, porque llevas una vida normal. De casualidad, de casualidad ahí, porque fui con una amiga, me insistió, dale, nunca salí. Divertiste un rato, bueno. Él me dice, bueno, vamos, qué sé yo, te acompaño. Y se dio y al otro día me desperté con mi conciencia de todo lo que podía llegar a suceder. Claro. Dije, bueno, sé que ya está. Pero te arrepentiste a ese día siguiente, porque hoy con el diario el lunes, bueno, están de novios, pero al otro día dijiste, ay, ¿para qué? ¿Por qué me apuré? ¿Qué pasó? Yo en realidad él me decía, ay, bueno, ¿pero qué tiene? Le digo, no, es que no entendés lo que tiene. Todavía no te diste. Claro, claro. ¿Qué te explico? Ya está, nos van a poner de novios en un día. Y bueno, después me fue entendiendo lo que decía, pero la verdad es que el vínculo nuestro fue avanzando de una manera que a mí no me sentía incómoda ni nada. Él está enamorado. Y yo también. ¿Él tiene ganas de ser papá? Papá. Sí. ¿Por qué él ha sido, digamos, ha tenido alguna pareja y así, y se ha portado así como padre, digamos, tiene, por más que sea un tipo joven, digamos, tiene una experiencia también. Es muy familiero. Re. Y casualmente, él conoce a mi familia de chico. Guau. O sea, él, mi tío diariero, tenía un puesto de diario, y él le robaba los diarios a mi tío. Ay, qué fan. Se los leía. Era buca. No estoy amarcada desde la infancia. Porque no tenía para pagarle en ese momento. Con los rulos iba ahí. Quería crear periodismo. Claro, había conocido en el barrio. Mi tío se reacuerda de él. Entonces, él le leía los diarios gratis. Y no se los pagaba. Los volvimos a diar y se iba. Y mi tío se acordaba. El de los pelos que venía siempre a chorrear la radio. Y vos vivís sola, ¿no? Vivís sola. Vivo sola. ¿Cómo es la vida para vos con tanto, digo, te organizás con la casa, cocinás, no estás nunca, te hacen algo, tenés gente que te ayuda porque pasás de largo por tu casa? Yo pienso una persona, te pongo una liebre por esa casa. La mopa resuelve un montón. La mopa resuelve. Pues me gusta. ¿Te das mania con la casa? ¿Te das mania? Me gusta, soy muy ordenada. Sí, sí, no soy desordenada. Soy desprolija en general. ¿Sos casera? ¿Sabes de pasar tiempo en tu casa? No. Es lo que decías. No, es lo que decías. Ah, claro. En el último tiempo aprendí a disfrutar de los tiempos libres, a no estar todo el tiempo buscando cosas que hacer o aprovechando el tiempo para hacer. Claro. Claro. A mí lo que me gusta de Laurita, te escuchaba recién cómo te permitís todo, en qué sentido, que está buenísimo. Venías de otra historia, porque digo, una persona es todo, de otra historia con otros proyectos, hablo de Cabré, ¿no? La familia, el hijo, no sé qué. Bueno, eso terminó, tuviste un tiempo sola y está buenísimo cómo te permitís decir, bueno, a ver, y ahora apareció Pelu y se los veis realmente como que tienen muchas cosas en común y que pueden llegar a tener un gran proyecto de vida juntos. Creo, mirá, nunca salí como a buscar una pareja o decir, che, quiero estar en pareja. La verdad que desde chica vivo sola y siempre estuve muy bien sola. O sea, me banco mucho a estar conmigo, disfruto los momentos sola, disfruto salir del teatro, de grabar o lo que sé, de estar en el auto volviendo a casa en silencio, ni la radio pongo. Disfruto mucho, de verdad, esos momentos. Entonces, no me cuesta estar sola. Y, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Marquitos Carnevale, siempre hablábamos de esto, ¿no? De saber estar con uno y me decía, para mí el amor no hay que salir a buscarlo, hay que salir a encontrarlo. Claro, buena esa. Y es una frase que siempre me quedó de linda. Y tiene que ver con eso, con de pronto encontrarte con alguien, no estar buscando o estar... Lo que pasa es que también la aprendida... Bueno, con Nico también costó como cerrar también un poco la historia, que supongo que ahora ya obviamente está cerrada. ¿Por qué existían tanto? Iban y venían, venían, venían. ¿Por qué volvían tanto? Hay reincidentes, el amor reincidente. Bueno, había algo que pudiera cerrar ahí, no terminaba de... Sí, para mí tenía que ver con un aprendizaje que yo tenía que terminar de hacer y él también.